¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagiBlogPK. Continuamos con la resaca de Pyrexia, de la nueva colección de Magic. Pyrexia todos serán uno. Y seguimos probando cartas nuevas que aún no hemos traído aquí al canal. Y hoy toca un mazo Band, es decir, verde, blanco, azul, de tokens, es decir, de poner fichas de criatura, que podemos ponerlas de múltiples maneras, a velocidad instantánea, velocidad de conjuro, pero quizás la carta de poner tokens más importante de este mazo y posiblemente de la colección sea la Colmena de Skrull, que recuerda mucho a una carta tan querida y tan mítica como es el caso del Bitter Blossom, dado que pone por solamente dos de mana al comienzo de tu turno, cada turno, perdiendo una vida, eso sí, un ácaro. Un ácaro que, bueno, no puede bloquear, pero tiene tóxico 1 y que va a dar vínculo vital a tus criaturas con tóxico 1 siempre y cuando el rival tenga tres contadores de veneno. También de la nueva colección podemos acompañar este mazo con Carga de los Sácaros, que es un removal decente, un poquito delimitado, pero bueno, también puede valer para estándar, pero es versátil, ¿no? Porque o bien te pone dos Sácaros en mesa o bien matas una criatura del rival posiblemente porque tengas muchas criaturas. Son las dos cartas principales de este mazo de la nueva colección. Lo demás, bueno, el contrahechizo, por supuesto, que es una de las razones para llevar azul, o sea, el mazo podría ser verde-blanco de tokens, pero el azul te aporta este contrahechizo nuevo de Pyrexia, que es muy bueno, como veis, el mazo es de tokens, pero tiene un pequeño toquecito de veneno que le viene muy, pero que muy bien por el vínculo vital de por aquí, por el hard counter en el que se convierte precipitar el fin con tres contadores de veneno al rival, pero también tiene algunas otras cartas de colecciones previas que son muy buenas con tokens. De hecho, una carta que no se ha jugado prácticamente nada, la supremacía de los mediadores va a brillar en este mazo, a un 11 de la boda, por supuesto, también va a brillar bastante en este mazo, y luego algunas cartas extras para poner tokens a velocidad instantánea, como es el caso de refuerzos decididos, mascotas exóticas, una carta que no es nada mala, o a velocidad de conjuro con unirse al baile. De protección prácticamente solo tenemos de destruir el mal, y para potenciar un poquito la estrategia, Adeline, que pone tokens, y Rey Darien, que da más uno, más uno a todas tus otras criaturas, y además pone tokens y contadores más uno, más uno. Así que, bueno, además protege las criaturas que sean tokens, así que anti-maleficio indestructible, así que no está nada mal. Y por último, para complementar, una de las mejores cartas de estándar, uno de los mejores planeswalkers de la historia, pone tokens, elimina posibles amenazas del rival, y además también pone contador más uno, más uno, y dañar primero hasta final de turno alguna criatura. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, sigo en mi cuenta esta de acceso anticipado, ya sabéis, entonces que posiblemente me enfrente a otros creadores de contenido, u otros jugadores profesionales en las siguientes partidas, que quizás los mazos no son 100% competitivos, pero no importa, porque lo importante en Magic es divertirse, y nada más, que vamos a probar esto, a ver cómo funciona. Sobre todo ya sabéis que en estos tech-techs que estoy haciendo, en estos días, están enfocados, sobre todo en las cartas nuevas, o sea, os comento las cartas nuevas, de Epirexia todos eran uno, y las cartas antiguas que ya conocemos de meses atrás, pues bueno, las paso un poquito por alto, porque ya las hemos jugado todas en muchas ocasiones. Quizás la de los pececillos, no la he jugado nunca en construido en este canal, a lo mejor en limitado sí. Bueno, vamos a ver a qué nos enfrentamos, qué nos toca en la primera partida. La primera mano es buena, turno 2, turno 3, turno 4, o sea, tenemos los tres colores que tiene el mazo, o sea, la primera mano es buena. Si con esta mano no podemos ganar la partida, mala cosa será, mala cosa será. Vamos a ver si sale bien. Bueno, red, y esto hace perder vidas, no es precisamente el robo que quería ver, o sea, no es la tierra que quería ver de parte del rival, porque los mazos rojos son generalmente muy agresivos e incluso con daño directo a tu cara. Dos montañas, peor me lo pones. Vale, no es una monorreda agresiva, eso está claro. El mazo del rival no es una monorreda agresiva, porque no ha jugado criatura de nuestros primeros turnos, sino que lo que ha jugado es una carta lenta, como es de Estudio de Bancos, así que seguramente sea una Big Red. Posiblemente lleve Coz y cosas por el estilo. Nuestro comienzo es bastante bueno, ¿eh? Nos mata, acaba de gastar una carta, como estallido de la excavación, que es muy bueno para matar un token, pero lo he hecho por un motivo. ¿Qué hacemos? Vamos a por las emperatrices. O metemos ya supremacía de los mediadores, o doble mascota exótica. ¡Ahí va! La he arrastrado sin querer sobre el campo de batalla. Nunca habría hecho... Habría sido la última opción. O habría hecho la supremacía o la emperatriz. Pero no habría hecho nunca las mascotas exóticas, y menos aún en el turno del rival. He hecho así... No sé qué he hecho, no sé qué he hecho. He hecho así o así y... Y he arrastrado la carta sobre el campo de batalla sin querer. Bueno, tampoco es muy buena esta piedra de fortaleza y debilidad ahora mismo. Eso sí, tiene mana infinito el rival. Lo que tiene es un serio problema en mesa. Tiene muchas criaturas en mesa. Para el siguiente turno... Todas mis criaturas van a ganar más uno, más uno. Creo que es un buen turno para la supremacía, ¿verdad? Hagamos la supremacía porque posiblemente signifique... Robamos carta extra, por cierto, del anuncio de la boda. Nos robamos otra colmena. Posiblemente significa que tengamos casi daño letal. Tenemos cinco criaturas y cada una de ellas pega de tres. Me imagino que el rival llevara remova los masivos y nos las matara todas. Pues no, no tenía nada. Se ha tenido que rendir. Vale, era una Big Red que no ha hecho nada, básicamente. Ha tirado un par de anticriaturas, pero claro, los anticriaturas individuales contra un mazo de tokens no son relevantes. Me matas un token, ¿y qué? Me matas otro token, ¿y qué? Te pongo cinco más, ¿no? Bueno, pues a pesar de ese misclick que se me ha ido el dedo y yo he tirado una carta que no era, hemos conseguido ganar la partida. En todo caso, te quedas enderezado hasta el final del turno del rival para tirar o bien la emperatriz o bien los pececillos. Bueno, vamos a jugar una segunda partida. Big Red es un mazo que lleva ya un tiempo ahí, como tier 3, en un segundo plano, siendo medio viable. De hecho, aquí al canal he traído varias Big Reds, no solamente de estándar, sino de otros formatos. Ya sabéis que Big Red, por si no lo sabéis os lo digo ahora, Big Red es mi arquetipo favorito de toda la historia de Magic, porque es un mazo de control con el color que quizás menos orientado al control está y me gusta mucho esa dicotomía. Vale, dos tierras, nada más, pero tenemos los tres colores que necesitamos. Un contra hechizo para otra, no me lo puedo creer. Vale, pero esta es monorroja agresiva, es otro rival distinto porque no se llaman igual. Malas noticias, ¿eh? Porque ha salido agresivo. Y nuestro mazo puede perder muchas vidas, también las puede ganar, algunas vidas. Vale, es una roja verde agresiva que sale a tope. 2-2, doble Kumano contra Kakazan. Madre mía, nos vamos al hoyo, ¿eh? Vaya comienzo por parte de nuestro oponente, no sé si vamos a poder sobrevivir. Guau, lo que jugar hay que contrarrestarlo, sí o sí. Y bueno, menos mal que justo tenemos el counter. Se pierde este contador más o no más uno del Kumano contra Kakazan, pero es que ya nos está pegando de 4 y aún no hemos jugado ninguna carta. Y el siguiente turno me troto 2-2, prisa. Supongo que Anuncio de la Boda es la jugada para tener un pequeño bloqueador. Es como si ganásemos dos vidas cada turno con estos tokens. Es que vaya salida nos ha hecho. Si ataca también con la tierra, no sé si es bueno o si es malo. Star es regular, ¿vale? Es bueno porque en el fondo gasta todo el mana. Lo malo es que nos deja ya con solamente 8 de vida. Vale, tenemos que jugar tierra para poder jugar la Emperatriz Cerrante. El rival ya sabe que viene una Emperatriz Cerrante porque eso viene en el librito de instrucciones de Magic. Si el rival tiene 4 manas enderezados y te deja libre es porque tiene una Emperatriz Cerrante y te va a jugar. Así que podremos hacer un bloqueo, exiliar otra de sus criaturas y además ganar un par de vidas por el camino. Esto al siguiente turno ya tendrá 3 contadores y estos pececillos entrarán como 2-2. Por ejemplo, si hago los pececillos o si hacemos la carga de los ácaros, pues también nos valdrá. ¡Uy, madre mía! Vaya presión loquísima. Bueno, él ya sabe lo que viene. Obviamente la carta a exiliar. Es esta. Con lo cual ganamos 2 vidas. Bloqueamos otra de sus criaturas. Y creo que tenemos que poner token 2-2 con la Emperatriz Cerrante, ¿no? Para sobrevivir. Le quedan 2 cartas en mano. Solamente nos quedan 6 vidas. Es posible que nos gane ya simplemente atacando. No pueden bloquear estos tokens, por cierto, que casi la lío. Casi no me doy cuenta. Poner contador más 1-1 yo creo que no nos sirve. Esto es un 3-3. Es vigilancia, por cierto. Venga, va. Pobrecita Emperatriz Cerrante que se muere. Y podemos jugar los tokens en su turno, ¿verdad? Bueno, me he olvidado de comentar el token del anuncio de la boda. Y además los 2 tokens de mascotas exóticas. Es decir, podemos bloquear todo lo que tiene. Sony y Serena. Se la podemos matar con la carga de los ácaros. Esto crece. Tenemos 2 criaturas. Ah, no, nos faltaría una criatura para matársela. Vale, pues esto lo tendremos que matar al siguiente turno. Vamos a dejar que él haga. Y ahora veremos. Hay que bloquear ese 4-4. Aquí él sale perdiendo. Vale. Bloqueando por aquí. Bloqueando por acá. Bloqueando por aquí. Y bloqueando por aquí. No nos pasa ningún daño. Él pierde 2 criaturas. 3 criaturas, perdón. Nosotros perdemos 3. Nosotros perdemos todas, 4. Estos tokens no nos sirven. Y no nos podemos matar a Dana y Elena ahora. Joder. Venga, hombre. Me tiene que clicar en todas. No, no. No, menos mal. Una tierra no nos sirve. No es suficiente. Rey Darien. Son 3-4. No, no, no. Se ha comido, no se ha comido. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No teníamos... Nos ha salido súper agresivo, muy rápido. Y nos ha faltado alguna carta más de tokens o algo más, ¿no? Una segunda emperatriz. Arante habría estado bien. Ahora. Pero ahora no puedes tener todo, ¿no? Nos ha faltado una cartita más de estas de tokens, yo creo, ahora para poder bloquear. Aguantar un turno más y ya estaría hecho, ¿no? Aquí tenemos que dejar morir al rey Darien. Él no creo que ataque con Alan y Elena. Un poco peligroso. Porque puedo poner tokens, bloquear a este 6-6. Entonces, ataca también con la fundición de Misa, ¿vale? Ah, pues sí, ataca con todo. Es un valiente. Nos quedamos a dos de vida y estamos muertos porque no tenemos presencia de ningún tipo en mesa. Y ya no habría ninguna carta que nos pudiera salvar. Bueno, vamos a jugar hasta el final, que es el protocolo que hay que seguir en estos accesos anticipados. Y ya se ataca, pues simplemente no bloqueo. Ay, además nos mata la criatura. No, nos hace dos daños a la cara con esta Yoder Kami. Bueno, pues nada, buena partida. Gurul agro. Ojito con las Gurul agro. De hecho, si las Gurul agro se empiezan a popularizar en este formato estándar o las mono rojas agresivas, os recomiendo jugar o bien mono black con arrasador pirexiano o mono white con defensora pirexiana. Es decir, las que creo es que cuando reciben daño hacen cosas, hacen cosas muy buenas para ti, ¿no? Si se llena todo de mazos agresivos rojos o verdes, a por ello. Bueno, vamos a jugar una última partida en este vídeo. Hemos jugado dos, ¿no? Es que han sido súper rápidas. Vamos a jugar una tercera partida. Y quiero jugar más. Quiero ver más mazos, probar más cosas y traeros más vídeos estos próximos días con las nuevas cartas de pirexia. Todos serán uno. Y bueno, creo que es una colección que va a traer sus propios nuevos arquetipos. Hombre, jugamos contra Frank Karsten, famoso jugador profesional, uno de los mejores jugadores de Magic de la historia. Salimos nosotros y la mano es... De tierras giradas. Ah, no está entrendezada. La mano es decente, ¿vale? Nos falta la tercera tierra, pero confiemos en robarla para temprano. No sé salir con unirse al baile o a velocidad instantánea con refuerzos decididos. Creo que es mejor unirse al baile de segundo turno, porque ¿qué vas a sorprender en el segundo turno con un refuerzo de decididos? Prefiero sorprender más adelante con ellos, ¿no? Y con tercera tierra esta mano puede hacer algo, ¿vale? Depende de lo que juegue Frank. O digo Frank, Frank, porque lo conozco... Bueno, yo no lo conozco personalmente, ¿no? Él a mí tampoco me conocerá. Pero llevo leyendo sus artículos de Magic desde hace más de 20 años. Es uno de los mejores cuadros de la historia. Llevo viéndolo en torneos profesionales desde hace más de 20 años. Además es un estadista. Hace análisis muy interesantes de... Tierra alberetada, qué suerte hemos tenido. La necesitábamos a muerte. El counter para otro día es mucho... Además robamos cartas. Quizás tendría que haber atacado solo con una criatura, porque es mejor tener tokens en esta partida. Sí, tendría que haber atacado solo con una para poner otro token más, posiblemente. Si robo tierra, me quedaré enderezado probablemente. Para hacer esto a velocidad instantánea... No, no sé. Para hacer esto a velocidad instantánea y el counter, ¿no? Estaría genial robar tierra. Una cuarta tierra sería brutal. Vale, el mazo de Frank Kasten es una verde blanca de tokens... O sea, de tokens, perdón. De venenos, de tóxicos. Y yo creo que estamos en mala situación. Tendría que haberme quedado bloqueando, ¿eh? O sea, no tendría que haber atacado con las dos. No por no robar cartas, sino por poner un token más. Que es lo mismo dicho de otra manera. De hecho, si nos quedamos bloqueando, él no va a poder pasar y no va a poder poner los contadores de veneno, que yo creo que es algo bastante importante. Una buena noticia... De hecho, no podemos atacar. Tiene un 1 o 2. Bueno, con esto hace que sus criaturas no puedan ser bloqueadas. Estos son tokens de qué color son? Son peces azules, vale. No hemos robado tierra. ¿Qué hacemos? ¿Otro anuncio de la boda? No, voy a hacer pececillos al final del turno. Ponemos otro token. Él también pone otro token. Con esto puede hacer inbloqueable alguna de las criaturas que tiene. Espero que no tenga muchas formas de hacer objetivo a sus propias criaturas para que esto no nos gane solo. Uf. Segunda putredotisa. Malas noticias. Muy malas, de hecho. Porque si tiene hechizos de hacer objetivo a sus criaturas, nos mata solamente haciendo objetivo. Efectivamente los tiene. Así que posiblemente nos gane solo con eso. Podríamos contrarrestarlo. Pero no tendría mucho sentido. Voy a poner dos pececitos y ya está. Él va a atacar con el 2-2. O sea, es innegable. No hay ninguna razón para no hacerlo. Y nosotros deberíamos bloquear. Siguiente turno, nuestras cartas pasan a ser ya 3-3. Y en cuanto tengamos tres contadores de veneno encima, estos tienen vínculo vital todas sus criaturas. Uf. No veo yo que vayamos a ganar esta partida, ¿eh? Se nos complica, ¿eh? Está pensando demasiado, yo creo. Bueno, es que ve que tenemos tres manas enderezados y no quiere arriesgarse. Supongo. No sé si está en directo Frank Aster. Supongo que sí. Vale, nos va a impedir bloquear. Podemos bloquear con las voladoras. O no bloquear y ya está. Lo malo es el vínculo vital. Qué desagradable. Vale, le he dado blanco, ¿vale? Para que no pudiésemos bloquear. Prefiero bloquear. Vale, el maná que estábamos necesitando. De modo que podemos hacer doble hechizo este turno. Colmena de Screl puede ser una buena opción. Y pasamos turno one more time para quedarnos bloqueando. El token no puede bloquear, o sea que nos da igual que sea incoloro. Espérate. Ay, ay, he contado mal las tierras. No me he dado cuenta de que está en traba girada. No tenemos el maná para esto. Así que ahora sí nos va a pasar. O tiene el vínculo vital, lo cual nos aleja un poquito de la victoria. Tenemos cuatro contadores de veneno. Los pececillos habrían sido la jugada este turno otra vez. No esto. Me he equivocado. Tierra girada. No me he dado cuenta. Ahora, la he confundido con esta. Lo que vengo diciendo varios días atrás es que hay muchas tierras ahora que son muy parecidas en cuanto a dibujo y en cuanto a cosas que hacen. Y es fácil equivocarse. Primera vez que me equivoco en todos estos días que íbamos haciendo vídeos. Y no, no era la jugada. Esta no era la jugada. La jugadora, en todo caso, esta. Tierra girada y mascotas tóxicas para bloquear con un solo bloqueador al ácaro pirexiano. El problema es que tiene doble coraje hogareño y doble putredotisa. Solo con el doble coraje hogareño es que ya hemos perdido. Está jugando lentísimo cuando ya nos ha ganado. Simplemente ataca con este, ya nos sube a 6 contadores, hace el doble coraje hogareño y nos ha ganado. Ya está. 6, siguiente turno 8. Y perdemos. Con estas mascotas exóticas podríamos haber bloqueado ahora aquí y tener la partida un poquito más a nuestro favor. Todas sus criaturas tienen vínculo vital, por cierto. Porque todas tienen tóxico, son todas las que tienen tóxico. Ay, qué lástima de partida. Ah, ¿podemos bloquear? ¿Por qué nos deja bloquear? ¿Por qué no ha hecho Scrap sobre el token para que no pudiésemos bloquearlo? Bueno, si tiene más hechizos de hacer objetivo a sus propias criaturas se acabó, vale. O sea, da igual. He pensado, no sé por qué está jugando tan lento. No hay mucho que pensar. Salvo que ese tema que por un mana azul le pueda subir una criatura a la mano es lo único que podría ser, lo único que podríamos hacer. Ahí está, otro contador más uno más uno ahí. Vamos a ocho contadores, con lo cual hemos perdido. Basta con hacer objetivo, ¿de acuerdo? Aunque yo le contraestas el hechizo, seguiría valiendo. No podemos atacar, ¿vale? Porque tiene un 2-3. Así que pasamos turno, dejamos a ver y ya está. Hace objetivo sobre su criatura, nos pone dos contadores más y hemos perdido. Así que nada, buena partida. El mazo verde-blanco de veneno es seguramente el mejor de todas las versiones que hay de veneno. Y reprochable, realmente no hemos tenido ninguna opción. Además, como nuestro mazo no es rápido, le hemos dejado hacer. Y fijaos qué tontería. Doble putre de otisa, ha hecho objetivo tres veces y nos ha matado. Tres o cuatro veces, ¿no? De hecho, tres o cuatro veces. Así que bueno, el mazo este me ha gustado. Creo que no hemos visto todo su potencial. Que puede hacer más. O sea, y además que hay que pulirlo. Hay que ver qué cartas de tokens merecen más la pena. Y cómo mejorar un poquito. Creo que el hecho de jugar a velocidad instantánea en el turno del rival puede ser muy bueno. Por esos refuerzos decididos, mascotas exóticas, emperate y cerrante, precipitar el fin. Entonces, yo creo que eso hay que trabajarlo todavía. Un mazo que me ha gustado, sinceramente. No creo que sea malo del todo. Pero bueno, si hemos enfrentado un mazo que la verdad es que nos hacía mucho counter. Porque nosotros no somos rápidos, le dejamos hacer, te mata. No puedes hacer mucho más. Así que bueno, venga, nada más. Solamente tengo más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!